Entonces cuando partió el grupo sacamos dos singles que no tenían video, o sea que no están en ningún disco, que son Saturday Night y Pink Death, esos dos temas salen sin ningún disco, y después hacemos el The Cliff, y en The Cliff rescatamos algunas de las canciones que habíamos hecho en el demo, y después ya empezamos a crear el Ultraviolet, que ya tiene como la formación mucho más segura y afiatada con estos chicos que te decían. Entiendo, y ahí como que se estaba afiatando, me acuerdo que como que ya tenías como toda la parte andando, ya como que estaba empezando a sonar, estaba empezando a funcionar, y ahí de nuevo como que se desbanda, en algún punto, de que hay sola, de nuevo, es después del Ultraviolet, ¿no? Claro, el Ultraviolet lo hicimos aquí en Santiago, una mitad, y después me fui a Estados Unidos, y ahí lo terminamos de grabar, y de mezclar. Y ese fue como también un poco el quiebre de la banda, que en realidad yo me fui a Estados Unidos, pero me fui sola, sin los chicos. Pero con la idea de que pudiera lograr algo, como alguna mano, para quedarnos allá, para poder hacer música allá. Pero eso es lo más difícil en realidad, que es lo que más me ha costado con los grupos, como que la gente se involucre al punto de eso, dejar tu vida, o sea, dejar todas tus cosas para irte y trabajar 100% en una banda. Y eso es como el tope más grande que he tenido en realidad con Slowkis. Siento que si mis compañeros estuvieran dispuestos a viajar conmigo y hacerla en otro lado, podríamos estar más, podríamos haber crecido más, ¿cachai? Pero sí, pues, o sea, es muy difícil dedicarse a la música porque además no tenéis nada seguro. No sabéis si vais a poder subsistir, y menos en un país extranjero, ¿cachai? Entonces entiendo también por ese lado que haya gente que le cuesta más o que no se atreve a hacerlo, ¿cachai? Especialmente en Chile, que la gente tiene muchos miedos y muchos traumas, como que se sientan quizás inferiores a los demás, no sé, ¿cachai? Y hay todo un montón de cosas como que están metidas en la idiosincrasia chilena, que hacen que seamos como un poco miedosos. Sí, te cacho. Oye, pero, y bueno, entonces me decís tú que pasa por un factor de que, bueno, que estáis solas ya, que no sé qué, el resto no se va, pero fue muy mediático también eso del desbande del grupo, y bueno, ahí como que no se sabía nada de ti, y ya volviste a aparecer de nuevo por ese factor extra musical, ¿cierto? Que a mí me pareció de lo más, ¿cómo decirlo? Me pareció de lo más rockero, yo no sé si tú cachai como la historia de Fleetwood Mac, ¿cierto? Fleetwood Mac era como un, era una banda en la cual habían, en la banda en sí, en los músicos, habían dos parejas, ¿cachai? Eran, eran, había un marido y una mujer y un par de pololos, y en un, llega un disco que fue, si no me equivoco, el décimo, el undécimo disco que hacían, que se llamaba Rumors, el 77, que empiezan a hacer el disco, pero ya los dos, los maridos, digamos, los esposos estaban divorciados, se divorciaron ahí como antes de hacer el disco, y no se hablaban para nada más que para hacer músicos, o sea, si queréis discutir algo de la canción, discutámoslo, y si no, no me hables, ¿cachai? Estaba Stevie Nicks por el otro lado, que también tenía su, su pareja, digamos, que era parte del grupo, y digamos que los McVeigh, que eran los que, los ex esposos, hicieron una canción que se llama You Make Loving Fun, que es un clásico a esta altura del rock, y claro, es como que hace, hace, hace que el amor sea entretenido, y todo el mundo juraba que se la hacía al esposo, y en realidad se la hacía al tipo de las luces, ¿cachai? Porque tenía una aventura con él, entonces, eso es como muy, muy rock and roll, digamos, ¿no? El tema de que, de, 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 de que esas cosas pasan al final en la vida, y el, y el rock, al final no es, no es como una abstracción o un ideal, ¿no? La gente se pelea, la gente se, se engaña, la gente se, pasan cosas, y entonces, a mí me dio mucha risa la, como la, la, la amplificación noticiosa que logró eso, digamos, y que a raíz de eso, por ejemplo, alguien como yo supo que en el fondo estaba ahí haciendo música allá en Estados Unidos, que estaba ahí como, como en una fase como de despegue, hasta que pasa esto, y como que volvía a fojacero, no, 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 no sé qué opinas tú de eso, porque también es, también es un tema muy machista dentro de todo, ¿no? En la prensa y en todo el, en todo el rubro, ¿no? Exactamente, lo mismo, pienso que fue muy injusto y muy machista y muy como ensañadora, así como, creo que, sí, o sea, especialmente cuando te dedicáis a la música, la música es tan profunda, mueve tantos sentimientos, te hace tanto ruido por dentro, que de repente haces lazos con gente que, con la que conectáis, ¿tachai? Y son cosas inevitables que pasan y no, y creo que en muchas bandas ha pasado, no creo que, o sea, sé que no somos la única, y, y sí, también yo creo que tiene que ver como con el machismo fuerte que hay aquí, porque también mucha gente ahora, después de que han pasado años, me dicen, pero qué ridícula la situación, o sea, ¿cómo no se pudo revertir en el momento? ¿Cómo no se pudo conversar? Porque también para mí, los cabros de esa época eran mis hermanos, o sea, yo daba todo por ellos, en Estados Unidos cuando estaba allá y la gente, los grandes productores y personas importantes que conocía de la música, me decían, pero mira, aquí hay cuatro bajistas, aquí hay tres, y yo, no, 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 yo quiero con mis cabros, ellos son todo para mí, si yo las hago, quiero que las hagamos juntos, todo, y, y nada, pues después me pegó un cachetazo en, en la cara. Claro, ¿no? Es la, son como la ironía de la, la vida es muy graciosa a veces, ¿no? Tiene una forma muy, muy rara de hacer humor, en ese sentido, ¿no? Ahora, ahora resulta muy gracioso, pero para mí significa como un antes y un después en mi vida, realmente fue una de las etapas más duras, más terribles que he pasado, he pasado, o sea, pasé las peores pesadillas en vida, onda, uf, me quedé absolutamente sola, porque más encima, como que hubo una campaña de odio y de desprestigio, después contra mí, por una plena cosa machista, de una relación de amor con otra persona, o sea, no sé qué tiene que ver tu vida personal y con quién estás o con quién no estás, con la hermandad de tu grupo, de la gente que tú amás y que crecí junto, ¿cachai? Creo que quizás no fuimos lo suficientemente maduros para pensar y tratar de solucionar la, la, del problema, ¿cachai? Pero tú trataste de mantenerlos juntos, como bandas, ¿no? No, no hiciste nada, no podías hacer nada. Ah, fue como... ya, ok, ellos te excluyeron. Me excluyeron la palabra en la raja, sí, ellos me excluyeron y me borraron de todo su, de su mundo, de todas sus redes sociales, de todo, y hicieron como si nunca hubiéramos existido. Ok, pero la banda seguía siendo tuya al final, por eso, por eso yo decía que en el fondo... Es que eso fue lo más raro, en realidad, porque si yo hubiera estado como en la otra parte, me hubiera echado, o sea, por último, ¿cachai? Echai a la persona como que hizo algo malo, ¿cachai? Claro, y seguí la banda. No, no es algo malo, por eso. Pero como al contrario, como llegar e irse todos y dejarte a ti, como que también me hizo pensar, entonces al final parece que yo tengo que seguir, o si ellos se van, pero yo quedo... Tú eras slowkiss. Tengo que saber seguir adelante. Y te juro que aunque fue lo más duro que me costó vivir, como sobrellevar esa situación, no sé, saqué fuerzas de donde no tenía, que es la música, en verdad, que es como mi motor absoluto, lo único que me importa, así que dije, ya, filo, no me puedo echar a morir, ya llevo muchos años tocando y tengo que saber salir adelante. Y entonces busqué a nuevos compañeros y volví a amar todo. Fue rápido igual, porque esta cuestión pasó como en enero y yo en marzo ya tenía de nuevo todo arreglado. Pero eso, ¿te sanaste con la música al final? O sea, como manteniendo la cabeza ocupada, porque como decís tú, tiene que haber sido súper penca en todo sentido, duro ahí de quedar sola, de sufrir el escarnio público. Qué machista eso de, probablemente si hubiera sido hombre, nadie hubiese sabido o no se hubiese sabido igual, digamos, no hubiese sido factor, ¿cachai? No, imagínate, yo también con los dos cabros de la banda de esa época les veía cuánta polola posible, así, millones, y nunca me importó y nunca fui más amiga si era polola de esta o menos, si era de este, ¿cachai? O sea, poco me importaba quiénes fueran sus parejas sentimentales. Sí, yo me hacía música con ellos, ¿cachai? Pero al parecer a la gente sí le importa mucho eso. Son cosas también que uno va aprendiendo, ¿cachai? No sé, y bueno, y latigazos del machismo en la vida de las artistas femeninas, porque también yo siempre dije lo mismo, seguro que si le hubiera pasado a un hombre de la banda, nadie hubiera tenido esa actitud, ¿cachai? Seguro. Es así, bueno, quizás cuántas veces ha pasado y ni siquiera nos hemos enterado por eso mismo, digamos, ¿no? Porque no, es como que da lo mismo al final, si ese es el tema, pero debería dar lo mismo para todos, no solamente para unos sí y otros no, si esa es la cuestión al final. Pero ahí armai el slowkiss que hay ahora, digamos, con ciertos cambios, creo que cambiaste al baterista en algún punto, pero... No, ahí pasó que el que me animó realmente a seguir, porque yo estaba muy deprimida, estaba en un año, fue el baterista de Espartaco, Daniel Palma. Él me dijo, pero Elisa, tú hay trabajado caleta por esta banda, imagínate venir llegando a Estados Unidos, hiciste mucha pega con la banda, ¿cómo la vayas a dejar votada así como así? Si ya, onda, todo lo que hiciste, tiene que algún día rendir fruto, o sea, no te disprevencia. Yo te apaño a tocar la batería hasta que encontrís a alguien. Ah, hizo como una transición. Ya, hizo una transición. Entonces, la transición la hicimos con el Daniel Palma, con el Ale Castillo, que ahora volvió a la banda, y con la Natalia. Claro. Y ahí empezamos, y después cuando encontramos al Richie, que es el actor natuero, Daniel dejó la banda, y él tiene su propia banda que se llama El sueño de otros, Ayanchillán, que es como de punk también, de la onda de Espartaco. Pero, ¿y ahí perdiste lo que habías conseguido, o lo que había avanzado en Estados Unidos, o como que encontraste alguna forma integral? Lo perdiste todo. Lo perdí todo. Sí, o sea, en realidad ellos me lo, me lo, ¿cómo se dice? ¿Te lo quitaron? Me lo decidieron, me lo, lo decidieron votar a la basura, en realidad. Yo les dije que, cuando, bueno, porque como te digo, no me hablaron nunca más, como que yo no tuve tampoco forma de defenderme, ni nada, fue como bien radical, el, como, el, la actitud conmigo, ¿cachai? Sí. Me cancelaron absolutamente, y entonces yo les pedí que por lo menos me dejaran sacar el disco, y que aunque ellos nos siguieran en la banda, que yo había trabajado dos años en Estados Unidos por este disco, y que quería que realmente lo sacáramos. Si ellos no querían estar, no importa. Pero me dijeron que no, que ellos no querían que sus interpretaciones salieran en nada mío. Perdón que me ría, pero es que me parece muy, como muy pendeja la actitud, ¿no? Es tremendo. Y yo, claro, o sea, estaba tan dolida también, no podía seguir como insistiendo, o humillándome frente a ellos, por favor, discúlpenme. O sea, ella no tenía nada más que hacer, ¿cachai? Entonces, como el disco lo tenían ellos, hasta el día de hoy no lo he escuchado. Me imagino que era súper bonito, porque fue la mejor experiencia de mi vida. Ah, pero tú ni siquiera tenés las maquetas. Nada. Nada, no tengo nada. Esa época desapareció, se borró de mi vida. Unas dos años, o tres años, que no existen. Heavy. Fue súper, súper heavy. Sí, pues. Bueno, pero ahí sacáis las fuerzas de donde no existen, y empecé a configurar el... Eso te iba a decir. De hecho, es una buena, es un buen link a lo que te iba a decir, porque el siguiente registro desde esa parte del Ultraviolet es In Vain, y es que es una canción bien que exuda odio. O sea, yo la leo y yo me pregunto, lo único que me pregunto cuando escucho esa canción es ¿a quién se la habrá escrito? ¿Con quién podés tener tanta rabia cómo va a escribirle esas cosas? O sea, esa canción es pura catarsis. Creo que es la canción más sincera que he escrito en mi vida, porque yo siempre digo que para mí cuando escribo las letras casi nunca hablo de mí. Me gusta hablar de cosas que veo, ¿cachai? Del mundo, de cosas específicas, ¿cachai? Como esto, como lo que te contaba de un suicidio de una mujer o de, no sé, de diferentes historias que me parece interesante contar, ¿cachai? Casi nunca de mí porque fue raro hablar de uno. Algún día, bueno, la vez que lo hice, mira lo que pasó. ¿Para qué me invitan? ¿Ah? ¿Para qué me invitan? Esa canción además fue increíble porque tenía, yo casi siempre escribo las letras después de tener las composiciones, la música, ¿cachai? Como que escribo arriba de la música. Entonces, esto fue, nada que ver, me subí a la micro, iba para la pega, soy profe de música, entonces iba a la pega y empecé a escribir un texto de puro vómito interior, ¿cachai? decir todo lo que como que yo sentía, obviamente más narrativo, pero solo un texto, sin pensar en música ni nada. Y después agarré, llegué, toqué la canción y le quedaba la letra, tal cual, fue magia. Fue muy raro, pero genial, fue muy buena terapia. Me imagino, pero es que es como mira, no sé, dice parte de la canción, digamos, si quieres robarte mi vida, te la doy. Si te quieres robar a mis amigos, no eran verdaderos amigos, de todas formas. Si quieres matar a mi mundo y si quieres robarte mi alma, te estaré esperando en el infierno. Es bien, es bien, digamos, como, es power. Yo la leo y la interpretación también es magnífica en ese sentido porque también está llena de esa rabia, pero está mucho más contenida, como que la letra es muy a 200 kilómetros por hora, pero la interpretación está como a 60, ¿cachai? Es como que está mucho más contenida, me llama eso mucho la atención. Bueno, hasta el final, cuando me pongo a gritar como chancho, huevo. Es catarsis pura, sí, es verdad. Pero y esa fue como la vuelta y con eso ya dijiste aquí expié mis demonios y a otra cosa, ya ahí cambiamos el switch, ¿no? Qué útil en todo caso hacerlo así, ¿no? En tu ley, en como que la música me trajo hasta aquí, en la música dejo. Sí, fue el último disco, o sea, la última canción de las últimas que apareció para el disco, ¿cachai? Entonces, fue como que también me abrió todo un nuevo, dije, guau, con esto, este es como el punto de partida, aunque ya tenía varias de las canciones compuestas, esta canción me pareció como que era el concepto de todo el disco, ¿cachai? Como que, aunque salió al final, cuando apareció fue, vamos, onda, esta la vamos a usar como base para todo el resto del sonido de, como de la, de la sensación, del concepto del álbum, ¿cachai? Y bueno, y además Taranto, que fue el productor argentino, bueno, un crack, increíble, también fue, fue increíble encontrarme con él porque fue recomendado por un querido amigo mío, el Oscar Sallavedra, que fue, en su época, manager de su Asterio, de los primeros tiempos, y además, era A.I.R. de BMG, que ahí fue donde yo lo conocí con Supernova, años atrás, entonces, para mí siempre fue un gurú, porque una persona que sabe mucho de música, y muy, siempre muy al día, ¿cachai? Entonces le pregunté, ¿qué productor de música así muy, muy pesada? Y me empezó a decir un par, ¿cachai? Como por ejemplo, el que trabaja con electrofobia, otros argentinos, porque él es argentino, y de repente me dijo Taranto, y lo jugué, y solamente le di la pinta, y dije, seguro, este es, este tiene que ser, y nada, después al tiempo, él conversó con él, y cuando yo lo llamé, para tener la primera conversación telefónica, él había estudiado todo sobre mí, sobre mi pasado, sobre la música que yo había hecho, sobre Slowkiss, y me pareció una persona como tan, como con tan buena llegada, y tan humilde desde el principio, y tan empático conmigo, y yo te voy a ayudar, tenés caleta de talento, vamos a hacer el mejor disco, y yo, wow, y en verdad, fue increíble la experiencia con él, llegamos a grabar, supuestamente dos canciones, pero yo le metí, de cuchufleta, una tercera, grámate la otra, por si acaso, por si acaso, nomás tú grábala, le decía el combatero, y entonces, a medida que íbamos avanzando en la grabación, el Alejandro se iba enamorando más del grupo, y entonces al final, nos dio la posibilidad de grabar esa tercera canción, y entonces, ahí tuvimos como un pack, de tres temas, para empezar a hacer un disco grande, que ya lo terminamos en Estudios del Sur, acá con Tim Piketty, que es el compositor de Buffy, sí, pero ¿cuáles son las tres de Taranto? son los primeros dos singles, que son In Bane y Time, que los sacamos un poquito antes de que saliera el disco, y To Death, que es otro que no está, sí. Ok, mira, hagamos una cosa, escuchemos ahora In Bane, para que, para que soltemos la rabia, y volvemos, hablamos un poquito más del, del Patio 29.